¡Tigre Visión! No, no, ahora el compañero, por el motivo que estaba en todo, hasta el 21, y bueno, ahora no vamos a parar. ¿Y el tema del campeonato, Chimi, qué es lo que han anunciado? ¿Qué le han dicho desde la AFA? ¿Qué han hablado los coordinadores? No, no, mira, como he dicho, no puedo ir los coordinadores. Bueno, Pablo Espérez está en el grupo también donde están todos los de AFA, que por ahora hasta el 21, hasta el 21 no hay torneo. Bueno, después hay que esperar a ver cómo sigue todo esto de la pandemia. Y bueno, lo que te decía del entrenamiento de los chicos, déjame corregirte ahí un segundo, un minuto, ¿no? Bueno, vamos a entrenar lunes, miércoles y viernes las categorías más grandes, las tres categorías más grandes. Martes y jueves, perdón, martes y jueves las tres categorías más chiquitas. Y el selectivo de 10, 15 jugadores ya van a entrenar toda la semana, pero como nosotros dividimos las categorías día por día, vamos a tener mucho más lugar, vamos a tener mucho más espacio y vamos a laburar en burbuja tranquilo, ¿no? Con toda la precaución que tenemos que tener, porque es más, lo que todos sabemos, lo que está pasando, pero bueno, la idea es que hasta la otra semana, hasta el 21, laburar de esta manera. Chimi, bueno, te va a saludar Hernán Arias. Hola, Chimi, se hace muy complicado, ¿no? Sin poder competir para mantener a los chicos motivados y aparte también, me imagino, para tener todos los cuidados, ¿no? En algún momento vos nos decías también con las inclemencias del tiempo, ¿no? Porque si te llueve y tenés programada una jornada o un entrenamiento, tampoco están los lugares físicos como para poder tener a todos separados, ¿no? Se hace todo muy difícil, ¿no? Sí, 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 se complica, se complica, por eso no termina el laburo, pero función mía, ¿no? No termina a la mañana con el entrenamiento de los chicos, después durante el día, dependiendo también del clima, como decir, los espacios físicos, que cuando llueve, cuando hace frío, que no hay vestuario, se hace complicado, pero bueno, tenemos que tratar de tener la precaución necesaria para que no pase nada, sabemos que las manos están muy jodidas, que cada vez se viene peor. Sí, bueno, y después del tema de los chicos, ¿no? Entrenan, te digo, la verdad, me saco el sombrero a las siete y media de la mañana, ocho, me recuerdo, están ahí presentes todos, de todas las categorías. Bueno, con este campeonato que estábamos jugando, entre todos, la mayoría estaban jugando, también hacíamos partidas con el selectivo todos los miércoles, y los que no jugaban en tu categoría el fin de semana, o no jugaban con el selectivo, estaban jugando en el campeonato, pero bueno, ahora se paró todo, ahora hay que motivarlo de otra manera, porque bueno, cada vez que no hay competencia, se hacen distintos los entrenamientos, pero bueno, como te dije, lo vamos a dividir de esa manera, para ver más adelante cómo viene todo, y ojalá que pase todo esto rápido y que se pueda volver a la competencia, porque lo manejó, ¿no? Cuando vos entrenás toda la semana, esperando el sábado para los partidos, ¿no? Pero bueno, todos sabemos lo que está pasando. Bueno, te va a saludar Sergio Daniel Pavón. ¿Qué tal, Jimmy? Bueno, más allá de todas estas complicaciones del coronavirus y demás que todos sabemos, creo que el balance es muy positivo, porque uno lee los resultados, y realmente son muchos triunfos, muchas goleadas, creo que el estado anímico de los chicos también debe ser muy elevado, y deben querer seguir jugando, porque están en un nivel bárbaro, me imagino que eso también es un aliciente más, ¿no? Para todos. Sí, sí, seguro, mira, casualmente hoy hablábamos con los propes, con los técnicos, que veníamos haciendo una campaña muy linda, muy pareja, me parece que todo este campeonato que fue corto de cuarta y quinta, que me parece que perdimos un partido solo, y más sumando estas tres jornadas, que se jugó, dos, tres jornadas, se perdió, me parece que no me equivoco, más recuerdo la sexta, perdido yo en campana, después ganamos casi todas las categorías, todas las jornadas y todos los partidos, pero bueno, más allá, ¿no?, del resultado que hemos hecho de ganar, porque uno quiere ganar siempre, pero más allá de ver el resultado uno está muy tranquilo, porque hay una camada de chicos, ¿no?, de categoría 2005, 2004, 2006, hoy también hablábamos de la categoría más chiquita, de la novena, que todavía les falta mucho camino por recorrer, ¿no?, pero hay buen pie, hay buenos jugadores, y eso es lo más importante, tienen que seguir laburando, porque esto es un laburo de hormiga, ¿no?, que el camino es largo, difícil, para llegar a primera, pero bueno, nosotros tenemos que darnos la mano a ayudarlo, y la mayor posible, ¿no?, de chicos que puedan llegar a primera edición, y te voy a repetir, ¿no?, más allá del resultado, estamos haciendo una gran campaña, ¿no?, pero nosotros estamos conformes por el juego, por cómo juegan, y esto es muy importante, ¿no?, porque si juegan bien, van a tener mucha más chance de llegar a primera, ¿no?, más allá del resultado, que todo, yo como coordinador, como técnico de reserva, como me preocupo por todas las categorías, de la cuarta, yo quiero que gane, que le vaya bien, pero lo más importante para mí es que jueguen bien, jueguen bien, y que sean buenas personas, que estén educados, y yo también siempre le doy prioridad. ¿Cómo te sentís con el momento que está viviendo Felipe, ese novio? No, muy contento, es como una caricia al corazón, ¿no?, porque nosotros, por el laburo que hacemos abajo, nosotros, yo a Félix, lo hice de jugar en reserva, en un momento, yo apenas llegué, me había planteado Félix que estuviera ahí, porque no tenía la posibilidad de jugar ni en reserva, que no podía subir a primera, y yo en una charla que tuvimos mano a mano, le dije que se quede tranquilo, que la oportunidad iba a tener, y bueno, acá está demostrándolo lo que es, como persona, como arquero, y bueno, nosotros, como te digo, es algo muy lindo para lo que laburamos ahí abajo, que lo que hacemos de chiquito es algo muy lindo, y aparte es hincha de tigre, siente los colores, y bueno, es un orgullo muy grande para todo, para todas las juveniles, lo que laburamos ahí día a día, verlo a Félix de esta manera. Te va a saludar Federico Reyes. ¿Qué tal, Chimmy? Buenas noches. Entonces, bueno, te quería preguntar más que nada por el tema del selectivo. Estamos viendo algunos apellidos que empiezan a verse con mucha frecuencia, el caso de Ciro Grites, quizás Matías Espíndola, Seguil Forklass, Tobía Silva, Julian Aidenreich, hay muy buenos chicos que parece que van asomando, y la pregunta está referida también a si va a haber algún, si tienen noticias sobre algún torneo de reserva, o algún tipo de certamen para los chicos, no, porque empezaron bien en las tres categorías más grandes, cuarta, quinta y sexta, y sería una pena que no tengan algún tipo de competencia oficial para medirse con otros equipos. No, no, mirá, el tema reserva está todo cumplido, imagínate ahora pararon todas las otras categorías, pero reserva todavía no, pero nosotros todos estos dos meses que estamos en la web buscando, prácticamente jugamos todos los miércoles con el selectivo, que son, bueno, con los chicos esos que vos nombraste también, y también se sumaron muchos chicos también en 2004, como lo hiciste ya, ya hace el año pasado lo quería River, muchos jugadores, no, 2004, 2003, 2002, 2001, que estamos siendo un selectivo, que para nuestro entender son los mejores del club, que están rindiendo bien, también nosotros nos fijamos mucho cómo andan en su categoría, cómo vienen a entrenar, nos faltan, nos faltan, nos lo fijamos en todo, tratamos de estar en todos los detalles, porque el selectivo tiene que ser un premio al esfuerzo, al sacrificio, a que se termine en su categoría, como dije, con el respeto, que sean educados, más allá que son jugadores, también está la persona, nos fijamos mucho en eso, pero no, hay buenos jugadores, y bueno, y tratando de ser amistosos, porque como decía, la reserva no tiene competencia, pero muchos chicos que están jugando en el selectivo, que están jugando en reserva, los fines de semana, juegan en su categoría, en el cuarto, y quinto, y sexta, que la mayoría son de esta categoría, los del selectivo, así que están en el ritmo también, de partido, y siempre jugando, en reserva los miércoles, cuando hay amistosos, también en su categoría. Bueno, Chimi, agradecerte, por supuesto, por el contacto, vos sabés que, que siempre tenemos en cuenta, todo el trabajo, que están desarrollando ustedes, en divisiones inferiores, tanto vos, como Marianito Passini, y todos los muchachos, que te acompañan, y mandarte un abrazo, y sabés que, que siempre tenemos en cuenta, todo el trabajo, que realizan. Muchísimas gracias, muchas gracias, y bueno, estoy agradecido, y también, a los dirigentes, a todo el cuerpo técnico, de las juveniles, que hacen un esfuerzo grande, que como dije, es un laburo, de dormida, a futuro, porque bueno, los chicos, somos un serio del club, y bueno, ojalá que, entre algunos años, haya varios chicos, de las juveniles, que va a ser algo muy lindo, para todo, ¿no? El esfuerzo que hacen todos los técnicos, los profes, que están en juvenil, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, por la buena onda de siempre, un saludo ahí, a la mesa, y bueno, gracias por todo. Tigre Visión.